¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio nuevo de el gemelo malo podcast edición número veinticuatro y pues muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes y vámonos rapidito con el primer tema y lo primero que vamos a hablar que es el día de las madres que acaba de pasar justamente hace cuatro días. Hoy estamos a martes catorce, hace cuatro días acaba de pasar el día de las madres cayó exactamente para este serles más preciso este viernes, un viernes pasado, este y la verdad pues un día especial, un día bonito, un día tranquilo, que en realidad este ahorita pues no pasó desapercibido, pero fue muy tranquilo de lo que normalmente podemos este llegar a celebrarlo, pero fue una celebración bonita en el sentido de que pues fue el el viernes, yo pues un día normal, hasta esto no había tanto tráfico, no se notaba tanto tráfico en la ciudad, eso yo creo porque pues bueno para el parecer Tijuana, por este el día de las madres, por lo general los días de tráfico son el viernes en la noche para el día de las madres, igual sábado y domingo pues ni se diga, pues llevar a todas las madres santas a desayunar, a comer, a disfrutar su día, celebrarlas y pues pasar un rato agradable con la familia. Entonces pues yo salía a a trabajar y todo eso y en uno de esos de los intercambios de 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 sucursal a sucursal pues aproveché para acercarme a un puesto de de flores a comprar unas flores para mi 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 santa madre y pues resulta ser que algo que me tomó de bueno no es algo que me tomó de sorpresa pero por ejemplo una flor que yo sé que le gusta bastante a mi mamá es el girasol le le encantan los girasoles entonces siempre le acostumbramos a regalar girasoles el detalle es de que pues ahora no sé si por la temporada o qué es lo que esté pasando todo esto lo de la economía que todo esto está cambiando el ampliar la cantidad de productos de flores que porque tienen los floristas este ya sea en las calles o en los locales pero vi muchas rosas vi muchas rosas no sé si es haya sido la hora que se les quedó del día del catorce de febrero pero muchas rosas rojas entonces si me quedé como que ok está bien pero si sentía pues yo me paré uno de estos pues puestitos de esos que están al a nivel de calle y pues empecé a ver los arreglos y fácil más de la mitad de los arreglos eran principalmente rosas este y y si me quedaba pero de estas pues rosas rojas pues de estas rosas que son pues del amor de de la amistad del cariño o sea que si se las puedes dar a tu mamá pero yo todavía el año pasado tengo esta idea de que para el día de las madres por lo general este son arreglos de flores más coloridos amarillos naranjas este tipo de de flores como que un poquito más de calidez de la mamá algunos claveles de colores entonces no sé se me hizo raro ver muchas este rosas y pues al lugar que que llegué este pues si tenían girasoles pero tenían un girasol nada más y arreglado con algunas rosas y les pues era de los que venía como que un poquito más como se dice más combinado como que trae se veía más como arreglo para regalar a a a a tu mamá que que sean de puras rosas y pues pregunté a ver si no tenían algo más como un algo mejor dos o tres este girasoles porque entre más girasoles pues mejor para mi mamá pues le gusta mucho más entonces este pues no no tenían que los digo tenían muchas este rosas y algo que me dio mucho impacte de que el arreglo que era un arreglo pues normalito este no chiquito digamos mediano vamos a ponerle de tamaño mediano traía su girasol junto con unas cuatro cuatro rosas y otras eran eran seis flores en total y me salió 400 pesos y me quedé wow o sea si se me hizo caro 400 pesos para no ser un arreglo tan altamente detallado claro que es entendible por la fecha el puro día etcétera entonces la demanda entonces se entiende que estén un poquito elevados los precios pero se me hizo caro 400 cuando yo recuerdo haberle ido a comprar rosas a mi mamá flores girasoles este un ramo puro de girasoles y yo creo que lo más que me había tocado pagar eran acerca de 300 pesos un arreglo normalito sin contar que de repente si les he regalado junto con mi hermano arreglos de pues arriba de 800 pesos mil pesos 1200 pesos ya algo con con su macetita o con su con su basecita y todo eso no pero el ramo simple el normal si se me hizo caro los 400 porque por lo general yo recordaba que estaba entre los 250 300 a lo mucho 350 pero bueno pues ni modo ya lo compré llegué a la casa mi mamá no estaba porque mi mamá pues tiene su grupo de amigas y todo y habían organizado una salidita a como si sea comer entonces pues ella ya estaba disfrutando el día de las madres con sus amigas entonces pues sin ningún problema llegué a la casa agarré el florero y pum vamos puse las flores y ya pues ese día pues yo esperaba verla en la mañana en la mañana no estaba porque había salido en la a desayunar y ya en la tarde noche ya no me tocó verla porque porque pues yo me quedé en el local haciendo stream y ya llegué a la casa este pues algo noche ya no me tocó este verla hasta el día siguiente y pues ya hasta el día siguiente ya la veo en el desayuno y todo empezamos a platicar y ya cuando la veo le empieza a cantar la del ratón vaquero y le empieza a bailar pues ya le doy su besos abrazo y sus felicitaciones y mi mamá fíjense no sabía que era ese como se dice ese meme del ratón vaquero y me dijo uy y por qué están todos poniéndolo del ratón vaquero me está saliendo mucho para las mamás como que no entendía el el por qué y ya le expliqué ah mira es que significa esto es que el ratón vaquero pues lo dicen es de que no tiene dinero para comprarle un regalo entonces qué era lo que pasaba en cuando estábamos en el kinder no que nos ponían a bailar y eran canciones de niños pues para las mamás y pues una muy famosa que se quedó fue la del ratón vaquero que baile muy sencillo pues y que se hace en el festival del día de las madres y ya le dije le di la explicación del que era esa básicamente no de que si dices ay no tengo dinero pues te voy a bailar como cuando era chiquito en el kinder que pues era regalos como se dice muy sencillos muy prácticos un bailable una cartita este una manualidad entonces no como ahora pues de que ya somos grandes ya pues le de la que la llevamos a desayunar que sus florecitas que si este regalito que si este accesorio etcétera no pero ya por lo menos entendió de dónde venía el como si dice el meme y pues ya era sábado y ya habíamos quedado en ir a a juntarnos a la casa de mi abuelita de parte de mi papá a la cual quiero muchísimo y pues nos este ahora sí que nos reunimos los pocos es una familia un poquito más más chiquita del parte de de mi papá y sobre todo que ahora pues ya todos están grandes ya es muy muy difícil a este el juntarnos pero nos juntamos bastantes entonces este la verdad una una tarde muy agradable con mi abuelita este varias de de mis tías hermanas de mis papás este primos que tenía ratillos sin ver este o que es difícil verlos o sea si los veo seguido pero es difícil como que verlos por un tiempo prolongado por lo general siempre llegan presencia 31 30 minutos una hora vámonos cada quien tiene sus cosas que hacer entonces me dio mucho gusto verlos este platicar comimos paella mandaron a hacer a a pedir paella no recuerdo de dónde fue de dónde fue pero creo que chiquija hay algo así de por el centro no este no recuerdo bien el nombre pero estaba buenísima la paella y pues ya ahí pues ya saben el cotorrar el aprovechar que estábamos todos arregladitos las fotitos con la abuelita con mi mamá con la familia entonces un rato muy agradable este la verdad y ya de esas de que pues ahí es más tranquila la la tomadera entonces pues una cervecita cotorreando que esto el otro viendo posibles viajes a a valle de guadalupe a la casa de mi tía donde pues nos nos ofrece pues este habitación para quedarnos ahí etcétera entonces pues la verdad muy bien ahí planeando varias varias cositas este de de provecho entre familia y pues ya hubo un momento donde todos andamos así como que hay como que se antoja el postrecito no y cerca de ahí de donde vive mi abuelita están las las donas venecia en la panadería venecia que pues tiene un como se dice tiene tiene muy buena fama en tijuana de ser una de las mejores este panaderías pastelerías entonces no pues que quien va no pues todos andaban así como que abultados y dije va yo vamos este yo la verdad si traigo traigo ganas de un torcidito de una empanadita de crema entonces ya un una prima me acompañó y ya íbamos ahí este cotorreando llegamos al venecia para que toda mi abuelita le gustan los los cerotes y no y no no hablo de de cómo se dice de lo que ustedes están pensando sino que hay un pan que se llama cerote y pues tienen forma de cerote ahora sí que es un pedazo de pan que te está así como que abultado con bolitas y todo eso y pues le llaman el el cerote no o la caca este caca de caballo o así no porque tal cual parece parece eso no este ya llegamos pedimos nuestros torciditos nuestro pan llegábamos un cafecito y todo no todo estuvo exquisito la verdad este un muy buen este muy buen día de las madres tranquilito este la verdad lo disfruté mucho este necesitaba este momento para para descansar porque pues ha habido como que ciertas cosillas ahí como que este como que un poquito pues ajetreadas entonces dije no pues vamos vamos hay que aprovechar y y Gracias por ver el video.